Llevamos varios días sin hablar y no llevo bien tu ausencia Tú sigues tu vida por otra ciudad y yo sufro las consecuencias Con un mensaje no me da, yo necesito tu presencia aquí conmigo en nuestro sofá Y he salido a la calle por ti, me he parado en un taxi solo por verte a ti Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti Y he salido a la calle por ti, me he parado en un taxi solo por verte a ti Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti ¿Será que es Maribú? No soy yo ni eres tú, tú por Maribú No soy yo ni eres tú, tú por Maribú Sé que suena loco ir a buscarte, pero la locura es no poder besarte A kilómetros de ti, yo despierta cuando te vas a dormir Juro que no puedo escuchar nuestra canción y me mata hablar más con tu contestador Decirte te quiero para mí es tan raro, si se lo digo a un ordenador Y he salido a la calle por ti, me he parado en un taxi solo por verte a ti Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti ¿Será que es Maribú? No soy yo ni eres tú, tú por Maribú No soy yo ni eres tú, tú por Maribú Llevamos varios días sin hablar y no llevo bien tu ausencia Tú sigues tu vida por otra ciudad Y he salido a la calle por ti, me he parado en un taxi solo por verte a ti Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti Y he salido a la calle por ti, me he salido a la calle por ti, me he parado en un taxi solo por verte a ti Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti ¿Será que es Maribú? No soy yo ni eres tú, tú por Maribú No soy yo ni eres tú, tú por Maribú Otra vez, otra vez